dispositivos tecnológicos y los transforma, los recicla en esta economía circular, les da una nueva forma y terminan siendo instrumentos musicales. Esa idea, ese concepto, ese trabajo es el que estuvo llevando durante estos días a la cumbre mundial de economía circular que se está haciendo en Córdoba. Hasta ahí es hermoso, pero a partir de ahora lo que le tenemos que contar no es tan lindo, porque le robaron todo lo que tenía cargado en el auto precisamente para participar de la cumbre. Laureano, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Ale y a todas las personas que están ahí en el piso. Sí, así fue. Es tan linda tu historia. Increíble. Bueno, contanos, contanos qué pasó. Bueno, paramos después de la cumbre, salimos a la tarde recontentos de haber participado. No sé cuántos chicos participaron de colegios, gente grande, todas las edades, pasaron por la carpa educativa, estábamos ahí en el sector rojo, en la carpa de educación. Hicimos participar con los instrumentos, todo. Y bueno, volvimos cansados, pero súper felices de compartir lo que hacemos. Y paramos ahí en el cerro, en Núñez, el 4400, dejamos el auto estacionado, paramos a tomar un café, una media hora, por ejemplo. Había naranjita, todo. Nos vamos, le pagamos naranjita y yo después a unas cuadras miro para atrás al asiento y digo, ¿qué hacen esas camperas ahí si no habíamos guardado todo en el baúl? Y viste cuando te hacés esa pregunta, pero ya entendés cuál es la respuesta, bueno, frenamos el auto, abrimos el baúl y nos faltaban los tres, un bolso grande, una valija grande con todos los equipos, los cables. Yo llevé todas las herramientas por si se rompía algo para poder arreglarlo ahí. Y también dos mochilas, una camuflada, una mochila azul con el resto de los instrumentos, equipos, todas las pertenencias, billetera, con DNI, con todo. Y te quedás así como, ¿y ahora qué hacemos? Porque hoy es el segundo día, o sea, es el segundo día de la cumbre y no tenemos la herramienta para participar, para seguir compartiendo ahí con todas las personas que están yendo. La verdad que, bueno, sin palabras. Se te nota lo triste que estás. ¿Crees que fue a través de algún inhibidor? ¿Cómo crees que hicieron para poder llevarse todo lo que estaba dentro del auto? No sabemos la verdad, pero puede haber sido así porque la verdad que estaba todo cerrado y lo que más me extraña es que justo en esa cuadra hay naranjita y les preguntamos y bueno, ellos no vieron nada, dicen. Pero la verdad que no sabes qué crees. El bolso era un bolso, una valija negra pesada, las mochilas también estaban pesadas, justamente por eso las cargamos, ni siquiera las bajamos del auto para tomar un café. Y en ese momento, ¿en algún momento se vio que ustedes tenían todo esto cargado, abrieron el baúl, lo cerraron? Digo, para aquellos que estaban buscando, porque ¿a quién le puede servir? Por supuesto que las herramientas sí tienen valor de reventa, lamentablemente, en el mercado. Pero los instrumentos que ustedes tienen, me imagino cuando abrieron y vieron eso. No, pero claro. No, aquí se han abierto y se han llevado todo, pensando, no sé qué había, pero se van a encontrar con una muñeca con unos brazos en la cabeza, otra muñeca, transforma el instrumento, una guitarrita de juguete, los cables para poder usar. O sea, eso no tiene un valor más que como trabajo de uno, de venir trabajando todo este tiempo para compartir los conocimientos. Son también herramientas que permiten compartir y fomentar esta acción de la economía circular. O sea, no les va a servir. Laureano, ¿y crees que si te están viendo o te están escuchando pueden llegar a devolverte algo? Y me encantaría que pueda suceder eso, porque son herramientas y es el trabajo de un montón de años. Y la verdad que no, como volvemos a hablar, no les va a servir eso. Nadie va a comprar, o no sé, si alguien va a querer una muñeca así para... Y es única, son instrumentos únicos. Entonces, bueno, la verdad que estaría muy bueno si pueden aparecer las cosas. Sería una gran bendición que podamos poder tener todas las herramientas de vuelta o la mayoría, por lo menos. Y por lo menos también los instrumentos, que son nuestro medio de trabajo y el trabajo nuestro. ¿Y hoy qué van a hacer? Y hoy no podemos participar, pero primero no tenemos las herramientas y segundo estamos destruidos. Porque la verdad que en un segundo te quedaste sin la mayoría de las cosas, sin nada. También doy el taller en el Paseo de los Artes, los martes 18-20. No tengo ninguna de las herramientas, no tengo los componentes para darlo. Y bueno, ya veremos qué hacemos con el taller. Este, lo voy a ir ese día y estamos preparando el cierre, entonces el cierre del cuatrimestre. Pero bueno, todo es como que te quedas sin nada en un segundo y uno no está esperando, uno no tiene... Fui recuperando fotos de los equipos porque uno no saca fotos de todos los equipos así en línea por si pasa algo. Entonces haciendo captura de pantalla de algunos posteos que había hecho, de entrevistas, de acá, de allá. Hay gente que sacó fotos ahí en la feria y bueno, vamos, estamos compartiendo también en las redes para ver si podemos recuperar algo. Bueno, si podemos ayudarte, ojalá que mucha gente lo pueda hacer. Estamos poniendo en pantalla tu Instagram, que es arroba laucant. Está bien escrito así, ¿verdad? Sí, o si no con mi nombre, Laureano Cantaruti, me encuentran en todas las redes. Y bueno, acá estamos disponibles y ya me están ayudando un montón, así que les agradezco un montón por difundir. Sí, ojalá, ojalá que sí. Desde un mensaje hasta lo que puedan colaborar será bien recibido. Ojalá que hoy puedan de alguna manera estar presentes y que se pueda cerrar ese cuatrimestre. Te mandamos un beso enorme. Bueno, muchas gracias, un beso para ustedes.